Música Tercer bloque de BC Play y momento de meternos en lo que tiene que ver a conocer un poquito más también la vida fuera de lo deportivo como hablábamos recién en las entrevistas íntimas, personales, a la persona detrás del deportista aquí de Villa Carlos Paz nos vamos al ámbito internacional, al ámbito mundial, deportistas conocidos por toda su obra futbolística pero no quizás tan, en este caso futbolística, me referí a lo deportivo pero en este caso vamos a dar a conocer un poquito más también cómo influyeron en la vida social, en la vida cultural o demás otras aristas que tienen las sociedades en sus países, en este caso hablamos de Sócrates el futbolista brasileño que brilló en el Corinthians, brilló también en la selección brasileña con compañeros de lujo para mí la mejor selección de Brasil de todos los tiempos, o las mejores selecciones en las que estuvo él lógicamente adentro Sócrates tuvo una vida que ya lo vamos a escuchar junto a Nicolás León y que es este periodista invitado desde Córdoba, que también es un placer tenerlo con nosotros y que nos trae un poquito de la vida, como decíamos, fuera de lo deportivo en este caso y en el día de hoy, por ser el primer programa, hablamos de Sócrates, el futbolista brasileño y esto es lo que nos depara su vida Arrancamos esta nueva sección en BC Play de conocer un poquito más la obra de los deportistas de nivel internacional y para eso convocamos a un amigo, pero un colega también de Córdoba, la verdad que lo van a ir conociendo a poquito porque el tipo sabe mucho de Nicolás León Muchas gracias, muy linda presentación Un placer tenerte acá, gracias por haber aceptado la invitación para charlar, como decían, un poquito de lo que es la obra de los deportistas porque creo que pensás, hasta como yo también, en el sentido de decir que así como un músico deja obras así como un bailarín deja obras, así como un pintor deja obras me parece que los deportistas también, ¿no? Exactamente, es muy importante ver este tipo de detalles la idea es presentarles a las personas detrás del deportista ya que estamos en un programa deportivo conocer qué hay detrás de un futbolista, por ahí, en el que uno piensa que es simplemente esta estrella que juega durante 90 minutos no, así como durante la semana podemos ir a ver un partido de fútbol y no vemos que hay toda una semana, un mes de preparativo para ese partido está buenísimo ver qué hay detrás de las vidas de estas personas que han marcado claramente un rumbo en el mundo del deporte no solo fútbol, perdón, porque dije fútbol, nada más Sí, uno lo asocié enseguida porque quizás tenés muchos más futbolistas destacados, ¿no? a lo mejor, o con vidas más conocidas quizás como para indagar también pero hay muchos tantos otros futbolistas también que no tuvieron la suerte de estar hoy, digamos, con el WhatsApp, con todas las redes sociales en realidad alizante y que no se conoce mucho la vida de ellos y bueno, este me parece que a mí por lo menos me sorprendió mucho cuando me puse a leer que es Sócrates, ¿no? Exactamente, Sócrates, así como el filósofo griego le vamos a contar la historia entonces de quien fue una persona que vivió desde el año 1954 en el país brasileño nace en la ciudad de San Pablo el equipo Corinthians es imposible disociar una cosa de la otra, ¿sí? Claro, exactamente, hizo inferiores en Botafogo, ¿no? Exactamente O sea, tuvo un par de años ahí y después se fue a Corinthians y bueno, ahora viene la parte linda, digamos, que es hay que ponerlo en un contexto social esto, ¿no? Tecnólogicamente, cuando él debuta, que fue en el 70 ahí Él debuta en el año 1978, perdón, 1974 Claro, exactamente Él debuta en el año 1974 en plena dictadura brasileña, recordemos en el año 64, es decir, 10 años antes se llevaba el golpe de Estado en Brasil así como lo vivió Argentina tiempo después Sócrates tenía un padre muy lector y culto que él le puso justamente Sócrates porque lo leyó al griego Claro, pará, y tiene dos hermanos que están bien con un nombre bastante particular Sófocles y Sóstenes, los hermanos Sófocles, mira vos Muy fuerte Hay que tener bien puesta para ponerlo Sí, 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 una familia muy culta, una familia que no es griego, es brasileña, recordemos Bueno, vamos a conocer entonces a Sócrates Les comento, él tenía una malformación en su pie derecho que tenía como en el taco un hueso que estaba fuera de lugar Como que le sobresalía Exactamente, eso le permitió hacer jugadas extraordinarias como la que estamos viendo en donde él realmente tenía muchísimas fuerzas, más fuerzas que cualquier jugador y hasta llegó a patear penales de taco Claro, exactamente, bueno, esto es lo sorprendente, ¿no? Sí La facilidad para patear, o sea, y colocarla donde él quería, ¿no? Obviamente llevó a entrenamiento, pero esto es lo fantástico Pero antes de debutar, o sea, como te decía recién, ¿no? Metiéndose ya en la parte más social y obviamente se crió dentro de una dictadura también Tenés los que siguen esa línea, digamos, esa bajada de línea que te imponían los gobiernos en las dictaduras, que ya lo sabemos Exactamente Y tenés también los revolucionarios, ¿no? Y él fue uno de esos, pero de una forma que me parece mucho más inteligente que esos otros, ¿no? Está muy bueno lo que logró Corinthians en ese tiempo Él, como decías vos, jugó primero en Botafogo Llegó a la edad de 23 años a jugar en el Corinthians y a recibirse de médico Él es doctor, por eso le decían el doctor El doctor, claro No solo por el nombre, sino que realmente era doctor en medicina como lo fue Bilardo, por ejemplo, en ese país En donde Sócrates lo que logra justamente es matricularse en medicina Llegar a jugar en primera en un equipo importantísimo como es el Corinthians en la ciudad de San Pablo Y ahí es donde llega el momento de la democracia corintiana Un concepto muy fuerte Recordemos, Brasil, dictadura militar En donde llegamos a hablar de una gran opresión En donde no había elecciones En donde la prensa estaba manejada por el gobierno de la dictadura Y sin embargo logra este equipo a través de un sociólogo que terminó siendo el presidente de este club Addison Monteiro Alves Se suma a este factor justamente que está Sócrates y Vladimir Que son dos de las personas que formaban parte del plantel Se logra la democracia corintiana Básicamente todas las decisiones del club eran tomadas en votación Por cada uno de los integrantes Sea utilero, futbolista, Sócrates, que era el 10 Claro, claro, claro Cualquier tipo de persona El voto, un voto, una persona Ni más ni menos Exactamente Y bueno Y de ahí lógicamente El gobierno no podía atacar a un club de futbol Por democratizar, digamos Lo que era toda la movida que llevan adelante ellos Muy pocos socios O sea, el club casi caído, endeudado Y cuando se imprime esta forma de manejar el club, digamos Termina sorprendiendo y dejando muy buenos resultados por el club No solo deportivos, sino también económicos No solo deportivos Lo que demostraba, por ejemplo, era que por momentos aparecían con camisetas que decían directas ya Es decir, elecciones directas ya Que decía democracia corintiana Era muy fuerte Cuando festejaba un gol, Sócrates tenía su puño izquierdo levantado En clara alusión a las ideas de izquierda Una persona muy comprometida con su mensaje Sócrates que se fue a jugar al exterior luego de tener una muy buena campaña en Corintias Les recuerdo, tuvo dos campeonatos estaduales Allá en Brasil hay que todo contextualizarlo En Brasil los estaduales son hasta casi más importantes que el Brasil Es una cosa nueva Sí, hasta la rivalidad deportiva Y digamos, es como si se jugaron provinciales acá Exactamente Como en la Liga Cordobos de Fútbol Vieja En ese tiempo Claro El torneo es paulista Lo ha ganado dos veces Lo que pasa es que luego Las estrellas Como suele pasar En Sudamérica Incluso hoy De Sudamérica van a jugar a Europa Eso fue a Fiorentina No le fue muy bien La verdad que él No era una persona interesada en el negocio del fútbol No era una persona interesada más en lo deportivo por ahí Sino que a él le gustaba pasarla bien El fútbol era un instrumento De hecho hay frases muy interesantes Él dice Para mí la idea sería un socialismo perfecto Donde todos los hombres tengan los mismos derechos y los mismos deberes Una concepción del mundo sin poder Esto lo hizo un futbolista Es muy fuerte que lo diga un futbolista Y lo digo con todo el respeto al mundo Al decir un futbolista No es para nada denostativo Sino entender que una persona Un actor social tan importante Porque los niños se ven en él como reflejo Escuchar estas palabras ¿No te parece muy fuerte? Hasta de un político justamente No, no hay dudas No hay dudas Él se transformó en ese político encapuchado Obviamente Porque después no aceptó tampoco cargo Exactamente Me parece que fue Lula Que le ofreció cargos políticos Y él dijo que no Ahí te das cuenta Que él tiene otra concepción de la vida Y que me parece que Es lo que todos pregonamos El ideal Que sea democrático Que todos tengamos derecho a todo Y demás Me parece que el tipo ya ha pensado Lógicamente A ver Con un padre muy leído Y con esos tres nombres Me parece que Lógicamente El también De chico debe haber mamado Hay más nombres Hay más nombres Suele pasar Y al poco tiempo Inaugura Ribeirao Preto Que es una clínica médica especializada en atención a deportistas Donde él estaba atendiendo Porque era médico Recordemos esto Un futbolista Con ideas muy fuertes de política Que encima es médico Es un personaje muy interesante Físico Una persona muy alta Flaco Flaco Alto Con barba Y es revolucionario Exacto Lógicamente Muy similar a aquella Fidel también En esa época Me hace pensar lo mismo Me hace pensar lo mismo Ahí nos damos cuenta Que claramente Tiene Tiene lógicamente Una guía Una cierta guía Lógicamente Para seguir En su pensamiento Le ofrecieron a ser entrenador De la selección de Cuba Él dijo que lo iba a pensar Y de todas maneras La única condición Fue cobrar lo mismo Que cobra un trabajador cubano Ni más ni menos No lo aceptó al final No hubo Más que un ofrecimiento Vano Así que uno lo quiere decir ¿No? Sí, pero Vos te imaginás O sea Después de que él se retira A lo mejor Estaríamos hablando De otra Cuba A nivel mundial En el fútbol Uno no lo sabe No lo puede saber Ese juego De lo prichoso Claro, lógicamente Una Una lástima Que no haya arreglado Por lo cual Para tener Un poquito más Del historia Lógicamente Y bueno Lo hemos disfrutado Entonces Con muchos goles No solo de tacos Justamente Sino el juego Era un Creador del juego Es muy importante ver esto Claro En donde también habla Un poco Me parece Estoy jugando ya mucho Estirando el concepto En que Él era justamente Un generador Desde el juego Desde la idea Y la solidaridad Que significa Dar un pase de gol Porque hoy Digamos La cultura del fútbol También es Y deportiva Por ahí nos lleva A querer llevar El protagonismo Él era eso Él era un creador De fútbol Y por ahí Tenía varios Muy buenos goles Él fallece En el año 2011 El 4 de diciembre de 2011 Fue feriado nacional Por supuesto Esto era en medio De gobierno De Dilma Rousseff Y él en el año 1983 Dijo Quiero morir un domingo Con Corinthians campeón Y fue así Murió un domingo 4 de diciembre de 2011 Con Corinthians campeón Realmente muy fuerte La historia de Sócrates Me parece que Para darle un moño final A esa carrera Inimitable Tenía Tenía que terminar Así lógicamente Y fue como él Que hizo Realmente Son esas cosas Del destino Que por ahí Uno no entiende Que está fuera De toda lógica Claro No hay dudas Y como decíamos Destacar lógicamente Toda la obra Más allá De los logros deportivos De cada De cada una De estas estrellas Podemos decir Que estamos hablando También lógicamente Repasar su obra Esto es lo que buscamos ahora Nico Un placer Haber compartido Este primer invitado Con vos Sócrates Una vida bastante copada Lógicamente Y me parece que Estuvo buena Traerle aquí A ese play Nos reencontramos En el próximo entonces Exactamente Será Hasta la próxima semana La vida Y obra de Sócrates Nada más y nada menos Que aquí En BC Play Y bueno Muchísimas cosas Por detrás Más allá De lo futbolístico Quizás en esa época Donde no había redes sociales En donde uno no podía Ver al instante Como si podemos disfrutar De muchos futbolistas Goles brillantes Jugadas brillantes Acciones que también Llevan Fuera de lo deportivo Las tenemos al instante En el celular Bueno En esta época No pasaba eso Y fue muy difícil Conocer la vida De Sócrates Que en realidad Uno la conoce Desde más grande Ya el retirado del fútbol Como decíamos Metiéndose en la política Pero sin estar Afiliado a algún partido O sin tener un cargo Político Bueno La verdad que es fantástica La vida de Sócrates Lo que ha dejado Y el legado Que le ha dejado A la gente No solo de Corinthians Sino Me animaría a decir Que en todo Brasil Y también A nivel mundial Buscamos Ya la última pausa En BC Play Cuando regresemos Queda más deporte Música Música ¡Suscríbete!